Bandera de Colombia 4C, Verónica Pérez. Con orgullo de la bandera de nuestro colegio de Japón, como símbolo de responsabilidad, respeto, tolerancia, gratitud y buena conducta que han sido insignia de nuestra institución. En sus manos se ha de defender con virtud, inteligencia, buen retoquipo, académico, moral y buenas cosas para que nuestro colegio de educación no unan en nuestra capital y en nuestra comunidad. Buenas noches. Recibo este símbolo en el nombre de mis compañeros con el ánimo perviente de llevar en alto sus hermosos colores para favorecer el amor y el lanzo por iniciativa propia y como consecuencia del encámbito responsable por todos los espacios de nuestra institución. Asimismo, nuevamente, en nombre de mis compañeros y mis maestros, el día de hoy les hago entrega los símbolos que nos representan en la trayectoria de esta gran institución. En primera instancia queremos resaltar la bandera de Colombia, la cual nos inspira lealtad y orgullo hacia nuestra parte y la cual está formada por tres colores. Amarillo, que representa la riqueza del suelo colombiano. Azul, que representa los mares que van a nuestro territorio. Rojo, que simboliza la sangre herida por los seres en el campo de batalla para conseguir la libertad de Colombia. La bandera de Colombia representa el compromiso social que ustedes tendrán con el país, pues serán testigos de un nuevo cambio, el cual será comentado con justicia y libertad para la construcción de un país mejor. Y asimismo, por el adelanto, el nombre de nuestra institución. Recibimos nuestra bandera de Colombia con la certeza de que representaremos nuestro segundo hogar, con respeto, tolerancia y sobre todo paz. Tenga la confianza que representaremos muy bien a nuestro colegio, con los valores que nuestros maestros nos han depositado a lo largo de este tiempo. Colegio en Japón entregaron gente de bien y sobre todo chicos que amamos nuestra hermosa y orgullosamente patria llamada Colombia.